Cada jornada de martes la saludamos. Susana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José? Buen día a vos, a toda tu audiencia, a todo tu equipo. ¿Cómo andamos? Acá estamos para comentar muchísimas novedades. Sí, tenemos varias consultas también para compartir. En principio, el tema de la novedad de las últimas horas. Primero, un reconocimiento. Susana, dijiste el martes pasado que el aumento iba a rondar el 15% y ahí estuvo. Ahí estuvo. Ahí estuvo, acertamos. Ahora te vamos a pedir los 6 números del 156 para mañana. Bueno, pero en algo no acerté. El bono en vez de 8.000, que era lo que se hablaba, fue de 7.000. Así que bueno, uno y uno. Bien. A propósito, repasemos esto. Aumento, bonos. Bueno, vamos por el principio, porque si no la gente se confunde, José. Agosto, todo el mundo cobra igual. No se cobra nada nuevo en agosto. El mensual agosto ya está en curso. El haber mínimo sigue en 37.000 pesos. Así que, a no hacerse ilusiones, los que están percibiendo sus haberes en el mes de agosto, la mínima sigue en 37.525. Vamos a los anuncios. Se anuncia un bono, en realidad un refuerzo de ingresos, que se va a percibir los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero, como anunciaron de manera rara, también se anunció el aumento que se da por ley de movilidad. Yo no hice magia, José. El anuncio del aumento es del 15,53%. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula rezagada que mide trimestres anteriores. Exacto. Y como mide índice salarial con recaudación de ANSES, ese mix ya se puede ir anticipando. Bueno, revelé mi secreto y mi tip. Qué grande. Es solo leer la ley. Hay que leer la ley y listo, y aplicarla, ¿no? Como pasó en otros periodos. En concreto, ¿qué significa? Que en septiembre, por ese motivo, se anuncia de que el haber mínimo va a ser de 50.353. ¿De dónde surge? De los 43.353, que va a ser el nuevo haber mínimo por ley de movilidad, más los 7.000 del bono. Como te decía, ese bono o refuerzo de ingresos lo van a cobrar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, alcanza a jubilados, pensionados, por persona, obviamente, que perciban hasta una jubilación mínima, pero que irá decreciendo en forma proporcional hasta los 4.000 que van a percibir quienes cobran dos haberes mínimos. Entonces, ahora empiezan las zonas medias. Yo que cobro 60.000, ¿qué voy a cobrar? En septiembre, y bueno, el bono de 7.000, más el aumento del 15.53%. El bono lo cobran, entonces, quienes no superen los dos haberes mínimos, o bien quienes solo cobran un haber mínimo, y lo van a ir cobrando de 7.000 en forma decreciente hasta alcanzar el monto de 90.705. El aumento de ley de movilidad sí es para todos los segmentos. En cambio, el bono es solamente para este rango de jubilados y pensionados. Entonces, vienen un montón de preguntas, sobre todo quienes cobran haberes que superan los 90.000 pesos, y que solo van a tener el aumento de ley de movilidad. Hace un rato, perdón, teníamos un llamado de un oyente que nos dice, yo cobro ahora 53, soy jubilado nacional, quiero saber qué bono voy a cobrar. Bueno, en principio, si es jubilada y no cobra pensión, cobraría los 7.000 pesos. Es decir, el monto va a ser decreciente hasta los 4.000 que no superen los 90.705, como es que recién. Exactamente. Y alcanza también a asignaciones universales, jubilaciones y pensiones, perdón, asignaciones universales que van a aumentar por ley de movilidad. ¿Y los jubilados docentes? Jubilados docentes, todo un tema porque el jubilado docente tiene los aumentos de marzo y de septiembre. Del 2018 hasta acá se calcula que vienen perdiendo un 40%, imagínate que ese 20% ya lo llevan perdido solamente en este año. Los jubilados docentes tienen un aumento que tiene una fórmula semestral que mide los salarios docentes, el RITDUM se llama el índice, del semestre anterior. Así que van a tener un aumento del 43%, o sea que hasta febrero van a cobrar con ese aumento. Recordemos que el jubilado de ley común tiene cuatro aumentos trimestrales, marzo, junio, septiembre y diciembre. Y el jubilado docente en marzo y en septiembre. Así que bueno, la gran incógnita es que va a pasar en diciembre, vos no te olvides que en diciembre el jubilado de ley común vuelve a cobrar por ley de movilidad un aumento y ¿qué ocurre? Como cobran el aguinaldo por ahí se va a solapar un poco. Imagínate que si se vuelve a dar un aumento del 15% evaluando las fórmulas vigentes, apenas van a superar los 52.000 pesos sobre los 43.000 pesos que estarían cobrando de haber mínimo. Entonces el gran problema se va a agudizar en enero. Bien. En enero y febrero hasta la nueva fórmula y así sucesivamente. Bueno, o sea, este paliativo digamos que viene para la primavera, para aplacar el frío invierno, siempre con sabor a poco porque hablamos de canastas básicas que superan los 90.000 pesos. Y bueno, por lo menos es algo dentro de los anuncios que exigieron los otros. Bueno, tengo otras consultas. Una señora que nos pregunta si con esto de la prórroga de la moratoria se puede jubilar. Tiene 62 años, 3 hijos, pero solo 2 años de aportes. Bueno, recordemos que para las mujeres que no tienen aportes o no tienen los 30 años de servicios con aportes, existen la posibilidad de jubilarse con moratoria. La actualmente vigente, que es la que se prorrogó, solamente prorrogó el plazo de vigencia hasta diciembre. Y siempre y cuando no salga este nuevo proyecto que permite ampliar el periodo por el cual se compran aportes. De ser así, esta señora con 62 años, 3 hijos y 2 años de aportes, no llega a cumplimentar los 7 años que con posterioridad a la fecha de cortes de moratoria se necesitan tener aportados. Recordemos que se pueden comprar años por aportes o declarar servicios con aportes hasta diciembre del 2003. Entonces, una mujer que hoy tiene 60 años va a necesitar 7 años de aportes con posterioridad a esa fecha. Esos 7 años pueden ser reales, es decir, efectivamente aportados. Se puede utilizar el exceso de edad, como podría ser esta señora de 62 años que nos consulta, o también utilizar el reconocimiento de hijos, de tareas de cuidado, utilizando hijos como años de servicios con aportes. Si de esa manera llega a los 7 años, se puede jubilar perfectamente. Pero en este caso, la señora de 62 años tiene un año por exceso de edad, porque se hace 2 por 1 una vez superada la edad ordinaria. 3 hijos son 4 años, y solo 2 de aportes andamos en los 6 años. Si ella llegara a aportar antes de fin de año y llegaríamos a los 7 años, sí la puedo jubilar. Si no, no, porque la prórroga es hasta diciembre del 2022, vencía en julio del 2022. Lo único que se hizo fue prorrogar su vigencia, pero no ampliar el periodo por el cual se pueden comprar años con moratorios. Así que bueno, si no se vuelve a prorrogar, o no vuelve, o no sale el proyecto que tiene media sanción en Senado, va a estar complicada para jubilarse. Y el único remedio va a ser a los 65 años la CUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, y que consiste en un 80% del haber mínimo. Bien, la otra consulta es un señor que hizo un juicio de reajuste, pero ahora con los nuevos anuncios va a quedar cobrando cerca de la mínima, como si no hubiera aportado. La película de nunca acabar. Es una apreciación, y sí, es como yo te expliqué, José, con esto se está generando un nuevo badaro. Recordemos que en el año 2002 al 2008 hubo un periodo altamente inflacionario, ocurrió exactamente lo mismo que está pasando del 2018 hasta acá. Recordemos que en el 2018, con el cambio de fórmula, siempre digo los piedrazos en el Congreso, se comieron un trimestre, es el famoso caso Fernández Pastor. A partir de ahí, de ese rezago de fórmula, en el 2020 se dieron aumentos por decreto muy inferiores a lo que establecía la ley de movilidad. Sumado al alto periodo inflacionario, es el combo perfecto para que todos los jubilados se crean con derecho a iniciar un reclamo de reajuste. Hablábamos de una pérdida en las jubilaciones docentes que ya oscilan el 40%. No creas que en los jubilados comunes es mucho menos. Siempre me refiero a jubilados de la media o de haberes máximos. Haberes máximos que rondan los 252.000 pesos. Que vos no te olvides que medido en dólares, como hace la mayoría de la gente, y con la mente dolarizada que tenemos gran parte de los argentinos, se ha perdido gran capacidad de poder adquisitivo. Entonces, eso hace y genera que el que jubiló 30 años con aportes muy altos al sistema, se sienta indignado, en cierta medida estafado, y que tenga que recurrir a iniciar estos reclamos de reajuste, que no son para nada cortos, que una vez que se ganan en la justicia, o pese a que ANSES tiene fallos favorables, los seguía apelando. Ya hay varios pronunciamientos a favor en distintas cámaras respecto de este nuevo periodo, pero obviamente vamos a tener que esperar que se pronuncie la corte definitivamente para este periodo nuevo, donde la inflación ha tragado el poder adquisitivo de los haberes. La última consulta, tengo otras, pero la última que traslado, finalmente nos consulta un señor que nos dice que sigue con licencia por enfermedad, sin poder recuperarse de una grave enfermedad, pero no quisiera jubilarse por invalidez, ya que perdería sus ingresos. Bueno, a ver, a no temer con esto, siempre doy el susití, ojo con esto que está en la ley y que mucha gente no lo sabe. A veces el retiro por invalidez es no solo una necesidad por el hecho de que si quedan sin trabajo, pierden la regularidad de aportes. Y el gran miedo es este, José, como nos manifiesta el oyente, de que pasen a cobrar un haber mínimo, algo íntimo. Pero no se olviden que la jubilación por invalidez toma el promedio de los últimos cinco años si sos afiliado regular, y a eso se aplica el 70%. A veces da mucho más que una jubilación ordinaria. Yo con esto no estoy promoviendo que haga un retiro por invalidez, pero a veces no queda otra opción por el real estado invalidante que tiene la persona, que no se puede reintegrar a su trabajo, que realmente no puede más trabajar por un problema de salud grave que lo aqueja. Y bueno, el sucedaño y el remedio que tiene el sistema por los años de aportes y por la regularidad de aportes es el retiro por invalidez. Y si en la Junta Médica le dan más del 66% de incapacidad, obviamente va a obtener este retiro, que si es afiliado regular, va a ponderar el promedio de los últimos cinco años en relación de dependencia y no el promedio de los últimos diez como toma una jubilación ordinaria. Hay que evaluarlo en el caso concreto, la cantidad de años con aportes, los sueldos que ha tenido en los últimos periodos, pero más allá de eso, del tema económico, a veces es un tema de salud y no queda otra opción que acogerse a este retiro por el riesgo también más grave que tiene después de perder la regularidad si no tiene la suficiente cantidad de años con aportes. Exacto. Bien. Susana, muchísimas gracias por las respuestas, por la actualización. Bueno, las consultas personales, como siempre lo decimos, mañana aquí en el estudio y nosotros en este espacio nos reencontramos el martes próximo. Así es, José, como todos los martes. Muchas gracias. Buenas semanas. El espacio con la doctora Susana Trot, especialista en temas previsionales, atiende aquí en nuestra ciudad los miércoles de 9 a 11 en Rivadavia 2398, Esquina Beruti, celular de contacto 342.